... Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Business Planet... ...en este entorno excepcional, el Vale de Cadore, en el corazón de los dolomitas italianos. Durante muchos años aquí la industria de las gafas fue la que desarrolló la economía de la zona... ...sin embargo con la crisis del sector que comenzó a partir del año 2000... ...fue necesario innovar, esto es exactamente lo que ha hecho una cooperativa... ...que ha desarrollado una actividad turística muy competente... ...gracias a un sistema de franquicia social, miren. Elena forma parte de los 160 miembros de la cooperativa del Vale de Cadore... ...se trata de una cooperativa que ha desarrollado considerablemente... ...la oferta ecoturística desde 2011, con apartamentos, restaurantes, museos... ...y actividades deportivas. Necesitábamos crear empleos, por eso teníamos que establecer una estrategia... ...poner en práctica una red que nos permitiera, a través de un proyecto de turismo social... ...posicionarnos en el mercado internacional. La cooperativa ha desarrollado su oferta turística... ...gracias a un sistema de franquicia social e ingresa más de 2 millones de euros anuales... ...y el Vale de Cadore se encuentra ya en los catálogos de los operadores turísticos europeos. Estamos creando un nuevo producto turístico sostenible... ...queremos que los empleos no sean sólo en el sector del turismo... ...sino también en otros sectores de actividad de la cooperativa social. La economía social representa en la actualidad un 10% del PIB europeo... ...un 6% del empleo, y la tendencia es al alza... ...de ahí el interés de entender mejor cómo funciona este sistema de franquicia social. La franquicia social funciona de la misma forma que una franquicia clásica. En este caso el MAD, quien concede la franquicia... ...es una ONG especializada en el ámbito del turismo... ...que cuenta con una vasta red de expertos. Su misión es ayudar al franquiciado en las diferentes etapas... ...el plan de negocio, la recaudación de fondos... ...o la puesta en marcha de nuevos procesos y servicios. Hay algunos que necesitan un arquitecto... ...otros que les lleven la comunicación o les hagan una página web... ...otros que formen a su equipo. El objetivo es también dar trabajo a personas en situación de exclusión social. En el caso de la cooperativa de Cadore... ...representan un tercio de los empleados. Estamos convencidos de que los discapacitados y marginados... ...pueden ser muy productivos. No es todo una cuestión de dinero... ...es una cuestión de enriquecer a la sociedad... ...empleando todo tipo de talentos. Para mí las claves del éxito son estar en armonía... ...con la tierra en la que vives... ...construir una identidad fuerte a través del trabajo... ...y transmitir esto a todo el mundo.